Existen unas 340 especies de colibríes, estas pequeñas aves solo se pueden encontrar en el continente de América, su corazón en estado de reposo late entre 500 a 700 veces por minuto y en estado activo puede latir 1200 veces por minuto, el colibrí es capaz de volar en cualquier dirección, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo e incluso de cabeza y puede aletear entre 50 hasta 200 veces por segundo, viven de 3 a 5 años en su hábitat natural, existen casos donde algunos colibríes han llegado a los 10 años de edad.